Branstog, el Palacio de Bolsún La morada de la dinastía del Rey Bolsún fue edificada en torno a un corpulento roble sagrado llamado Branstog, y por extensión todo el palacio recibió el nombre de este Arbit que era su pilar central. A la mansión de Bolsún llegaban numerosos peregrinos y aún grandes señores, sin que ninguno viera defraudadas sus esperanzas de hospitalidad. Una noche, sin embargo, a una hora harta o intempestiva, se presentó un anciano viajero, tuerto solicitando abrigo de una fuerte tormenta que se había desatado. Aunque en la mayoría de los invitados la astuta apariencia del silencioso anciano no despertó ninguna simpatía, Bolsún lo trató con cortesía y generosidad como merecía. Por fin, una vez que el peregrino hubo saciado su hambre y su sed, se levantó de su asiento, abrió su capa y mostró ante la mirada atónita de toda la concurrencia una espada resplandeciente. Los invitados retrocedieron asustados, pero el anciano les tendió la espada, y haciendo gala de una fuerza sobrenatural, hundió su hoja hasta la empuñadura en la corteza del roble milenario. A continuación, para mayor asombro del rey e invitados, el anciano afirmó, mientras su único ojo lanzaba unos destellos inquietantes, que esa espada sería el regalo que los dioses darían al guerrero que fuera capaz de extraerla de aquella vaina de madera. Sin añadir una palabra más, dio media vuelta y desapareció en las tinieblas de la noche. Ninguno de los presentes dudó, ni por un momento, que el anciano fuera otro que Odín, el padre universal, el soberano tuerto de los dioses. Famoso por los viajes que realizaba alrededor del mundo, disfrazado de viejo y hechicero, y en el transcurso de los cuales llevaba a cabo innumerables hazañas y prodigios. La espada regalada por el dios se convirtió en el sueño de todos los guerreros, de modo que todos los varones de palacios probaron suerte con objeto de adueñarse de ella. Ninguno, sin embargo, fue capaz de extraerla del tronco. De los diez valorosos hijos de Bolsún ya habían probado fortuna los nueve primeros. Y el último no creía que fuera a tener éxito ahí donde los otros habían fracasado. Pero por fin, una vez que todos los demás lo habían intentado, Sigmund, en menor de los Bolsungos, agarró la brillante empuñadura que asomaba del tronco del roble. Para su propio sombro, la espada salió del árbol con toda facilidad. Sigmund, el Bolsungo, se convirtió así en el campeón escogido por Odín y gracias a aquella espada, él y sus descendientes ganaron una fama tan grande como ningún mortal había conocido antes. Branstog, el palacio de Bolsung.